Y las pencas de apio lo que le vamos a hacer es retirarle una tirilla, como unos hilos que tienen. Es muy sencillo, le corto siempre los extremos, un poquito, aquí, y entonces cogemos. Con el propio cuchillo y ayudándonos de los dedos, le cogemos pellizcos y tiramos. Y vamos quitándole estas tirillas. Cuando las vamos a poner enteras, sobre todo hay que quitarlas si vais a hacer una crema o algo, porque al triturar muchas veces estas tiras se quedan enrolladas en las cuchillas de las batidoras. Y después una faena, después te cuesta un poquito quitarlas.